En las 9.35 recibimos Ricardo Al, congresista electo, virtualmente electo por UPP, Virgilio Acuña, miembro y además gran defensor de uno de los líderes, de los inspiradores de esa corriente política, Antauro Humala, que como sabemos está preso, entre otras razones, por homicidio de policías. El día de ayer, Antauro Humala ha hecho unas declaraciones por escrito a RPP en las que se refiere a usted, señora Acuña, como uno de los 12 miembros de la Comisión Política del Frente Patriótico y subraya que hay una institución política, el Frente Patriótico, al interior de la UPP. Eso explicaría algunas fricciones que se han venido manteniendo al interior de la bancada porque hay quienes cuestionan que usted tenga legitimidad para hablar como vocero de hecho. Quisiera que nos explique, por favor, qué futuro le ve a la unidad de la UPP bancada y movimiento político. Bueno, efectivamente hay una alianza entre UPP como organización política y el Frente Patriótico, cuyo líder es Antauro Humala, para participar en estas elecciones de 2020 y participaremos también en el 2021. ¿Cuántos congresistas han resultado electo? Son 13 y lo mío está para definir, estamos en el conteo final, seremos 14. Podría ser 14 incluyéndole a usted. ¿Cuántos son del Frente Patriótico y cuántos de UPP? Bueno, no tenemos ahora definido el número, pero en realidad el líder de la organización Antauro Humala y los que han salido, que son 14... José Vega dice que son dos líderes, él y Antauro. El del Frente, entre UPP y el Frente, el líder es Antauro Humala y la decisión que tenemos que tomar, tenemos que tomarlo en el penal de Ancón, ahí tenemos que ir y tomar las decisiones, porque ese es el acuerdo. El líder de esta fusión, el líder de esta alianza es Antauro Humala y las cosas que se decidan, las prioridades, los intereses respecto a los proyectos de ley, los intereses respecto a los... Pero no tiene identificado... Ahí lo definiremos... No tiene identificado cuántos congresistas responden a cada agrupación. Bueno, somos nueve de Frente Patriótico y cuatro de UPP. Pero independiente de ese número, lo importante es el trabajo en alianza, el trabajo en acuerdo y las prioridades que tenemos, siendo una de esas prioridades, por supuesto, la libertad de Antauro. Vía la amnistía. Pero usted sabe que ese tema es ya una manzana de la discordia, no lo digo porque ha venido con una manzana en el pecho, pero ¿verdaderamente cree usted que se va a mantener la unidad entre el Frente Patriótico de Antauro Humala y UPP de Antonio Vega? Yo creo que sí, porque antes de hacer la alianza, hemos conversado previamente, Antauro y Pepe Vega se conocen hace años, no es producto de estas elecciones, se conocen hace 20 años, y antes de conformar la alianza hemos hablado de las prioridades. Si hemos hablado previamente de las prioridades, los 10 puntos que tiene el Frente Patriótico, el Frente Patriótico... La liberación de Antauro. Es unas, pero tenemos 10 puntos fundamentales. ¿Para eso llegó al Congreso para liberar a un asesino de policías, señora Acuña? ¿Cómo se siente la gran familia policial? ¿Cómo imagina usted que se siente la gran familia policial cuando usted, que representa a una agrupación política que tiene 13 o 14 congresistas, dicen que su objetivo número uno es liberar al responsable del asesinato de esos cuatro policías? Esa es su mirada, pero vamos a la mirada de la... La mirada de la familia policial, que es grande. No, no, ella es su mirada. Vamos a la mirada nacional. ¿No cree que piensa así? ¿Usted cree que la familia policial es pequeñita y que está mal que yo, por ejemplo, tome el nombre de ella? Pero, don Ricardo, esa es su mirada y su forma de apreciar la cosa. Vamos a la mirada, a la mirada nuestra, la congresión política... Claro, usted no quiere mirar eso. No, vamos a mirar del punto de vista del interés nacional. El interés nacional es luchar contra la corrupción. La mayor plaga que tenemos... Si todos estamos enfocados en luchar contra la corrupción y sabemos que es la mayor plaga que tiene el Perú, ese debe ser el interés. Y el único persona, y el único patriota que abiertamente ha puesto su vida en riesgo para luchar contra la corrupción es Santauro Humala. Veamos algunos detalles. Veamos algunos detalles. Primero entonces el tema de la amnistía. Por lo tanto, el tema de la amnistía, que lo he propuesto y lo defiendo permanentemente, debería convertirse en un interés nacional, de tal manera que nuestro líder, que lucha contra la corrupción en el Perú, esté libre y desde ahí podamos corregir... Maticemos lo que dice, porque hay varias medias verdades o falsedades completas. Por ejemplo, uno de los temas con el que han hecho campaña es abolir la inmunidad de los congresistas. ¿Y qué nos ha dicho Antauro ayer? Que sí, pero que solamente si es que se abole también la del Ejecutivo, un presidente de la República y la de los jueces constitucionales. De manera que en buena cuenta, lo que Antauro está haciendo ayer es capitular sobre un compromiso con el que ustedes hicieron campaña y con el que han sido elegidos ustedes. Porque naturalmente, supeditar que se abola la inmunidad a la decisión que otros tomen, y sobre lo que no tienen control ustedes... Pero es que si queremos corregir las cosas, tienen que ser de raíces y radicales. La inmunidad... Acuña, si ustedes dicen no la inmunidad, renuncien a ella y voten por no, y no se sometan a lo que terceros decidan. Pero que para corregir la corrupción también tienen que quitar la inmunidad al movimiento del Tribunal Constitucional, ¿o acaso ellos son santos? ¿Por qué no eliminar al movimiento del Tribunal Constitucional? Pero ¿por qué supeditar a eso lo que es una promesa que ha hecho usted? Porque queremos corregir la cosa y la raíces. Lo hubieran dicho de principio, pues. Lo hubieran dicho de principio en su campaña. Lo hemos dicho. No, lo está diciendo ayer Antauro. Ayer le ha dicho... Solamente si es que ellos también renuncian. Si ustedes revisan, y yo puedo alcanzar las pruebas durante toda la campaña, yo permanentemente estoy diciendo que la inmunidad debe acortarse para el Congreso, miembro del Tribunal Constitucional y para el Presidente de la República. Y hay que ir mucho más allá. Tenemos que corregir la impunidad, porque el gran problema de nuestro país no hay la inmunidad, sino la impunidad. Y por eso es que su líder está en prisión. Y está cumpliendo con la norma. Y tiene que cumplirlo. Usted quiere convertir en objetivo nacional su liberación. También eliminemos entonces la amnistía. Porque nadie más en el Perú ha hablado tan claro sobre la lucha contra la corrupción en el Perú cuando uno recorre el Perú. Hay muchos fiscales, muchos jueces. El presidente Martín Mizcarra tiene levantada la bandera anticorrupción. Y también la tenía... No, no, no. Pero mira, ¿cómo cree que el presidente Vizcarra está luchando contra la corrupción si ha tenido un ministro que ha sido funcionario de Odebrecht? ¿Cómo cree que el presidente Vizcarra dice que lucha contra la corrupción si tiene un ministro... Podría decir yo sobre algunos compañeros de lista que usted tiene, entre los cuales usted sabe perfectamente que hay varios cuestionados por corrupción. Así que no tire piedras a la casa vecina cuando usted tiene techo de vidrio. Otro tema... Pero no vamos a defender... Si en nuestra organización... Pero si no renuncia a la inmunidad, señor, está retrocediendo sobre eso. Porque la supeditan a que lo hagan otros. Nuestra opinión, le reitero, es que la corrupción debe cortarse de raíces y no solo en el Congreso, sino también en la Presidenta de la República. Es como una declaración... Se le dio todo respeto, señora Acuña. Vamos a luchar contra la corrupción de raíz. Eso suena a las declaraciones que hacen las aspirantes a Miss Universo. Quiero la paz universal y que se acabe el hambre en el mundo. Todos quieren que se acabe la corrupción, señora Acuña. Pero hay que hacer gestos. El gesto es acá... Fusilar a los corruptos. El gesto es el gesto político que hizo Antauro de levantarse contra esta corrupción de Alejandro Toledo. Mentira, porque era el inicio del gobierno de Alejandro Toledo. No había todavía en ese momento un señalamiento de actos de corrupción de Alejandro Toledo, que luego hemos conocido. Hay otro punto, señor, que yo quisiera que me explique, porque ustedes se reclaman patrióticos. Es el nombre de su frente. Que no trabaje ningún extranjero en el Perú mientras haya algún peruano desempleado. Eso supone, naturalmente, desconocer que no es a sumacer el trabajo. Hay cosas que extranjeros pueden hacer y que siempre van peruanos desocupados. Pero, sobre todo, eso perjudica gravemente a una décima parte de la población peruana que vive en el extranjero. ¿Cómo reaccionaría usted y sus sentimientos patrióticos si una medida de ese tipo se aplicaría en Argentina contra los 300 mil peruanos que hay allá? O en Chile, donde hay cerca de 200 mil. O en Estados Unidos, un millón. Es decir, más que venezolanos acá. ¿No se da cuenta usted de que están favoreciendo que la xenofobia, que de eso se trata, como inspiración de esa idea, perjudique a tres millones de peruanos establecidos en el extranjero? Yo le voy a rogar a Fernando que, así como lo he escuchado, me dé el tiempo suficiente como para explicar, porque a veces uno empieza a hablar y te cortan. No hagas preludios. Vamos a ver el tema del nacionalismo y el patriotismo. Primero, uno de los grandes valores que yo rescato de la propuesta de Antauro es la identidad. Esa identidad que debemos tener todos los peruanos, con orgullo, con satisfacción, con energía, orgulloso de ser peruano, de nuestros orígenes, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra antigua civilización. Ese es un tema que tenemos que rescatarlo y, por supuesto, que yo avalo y saludo, porque cómo no sentirse orgullosos de nuestro pasado y de nuestra cultura y civilización anterior. Segundo, respecto al trabajo. Nosotros tenemos una propuesta muy bien desarrollada. El trabajo no tiene que ser solo con el tema del trabajo para nuestros compatriotas. Tiene que ver también con las empresas. Y esas veces la prensa no levanta ese día porque nuestro interés es levantar el desarrollo empresarial nacional y los trabajadores. Y específicamente el tema de los compatriotas y si quiere, porque somos latinoamericanos, venezolanos, preferimos que todo el trabajo sea para nuestros con nacionales, nuestros compatriotas, porque es un sentido común. Los que recorremos la población, no podemos dejar... Entonces tenemos que volver a los venezolanos. Le pedí que me dé... Le pedí que me dé... No podemos tener... No es un discurso de candidatos. No, pero no puedes tener... No, Ricardo. No puedes tener millón y medio de jóvenes desocupados. No puedes tener seis millones de agricultores que solo trabajan para la sobrevivencia. No puedes tener gente que no tiene un seguro social. Ese sistema tenemos que protegerlo. Por eso es que nos declaramos nacionalistas y preferimos primero lo nuestro antes que lo extranjero. Quedó claro. Entonces tendríamos también que votar a los hermanos venezolanos porque si no pueden trabajar no podrían quedarse acá. Y que se confunde cuando llaman de xenofóbico no confunde. Nuestro interés es el trabajo primero para nuestros compatriotas. Implica xenofóbico. Más o menos como Donald Trump. Mira, ¿por qué no critican Estados Unidos cuando no dejan de entrar? Claro, claro que se critican todos los días se critican Estados Unidos. La pena de muerte está en Estados Unidos y no critican a Estados Unidos. La pena de muerte está en Japón y no critican a Japón. Cuando uno lo propone sí lo critican pero la pena de muerte no es un invento peruano. Está en 60 países del mundo. Quedó clarísimo señor Acuña. Gracias por su paciencia también. Muchas gracias. Y buenos días. ¿Va a ir a Ancón hoy día a ver al... No, solo a los últimos domingos que es un abuso también del sistema actual porque ahora podemos... ¿Cómo van a hacer para priorizar los proyectos de ley con Antáveres que solamente pueden ir los últimos domingos? Los congresistas y todo el Frente Patriótico iremos a Ancón y ahí se decidirán las prioridades. Muy bien. Muchísimas gracias señor Virgilio Acuña. Virtualmente también congresista electo por UPP cuyo líder nos reafirma es el señor Antauro Humala que está en prisión. 9 con 46 minutos de la mañana. Regresamos en un instante aquí en RPP y confianza por todos los medios.